Y también vamos a ver algunas que no cumplen y que insisten en no cumplir. Está el caso de Andrea, que se dedica a la fabricación de calzado con más de 100 trabajadores. Está el caso de Carnival, en Pachuca, Hidalgo, se encargan de la industria textil. Sí, adelante. También tenemos el caso de Coppel, que también ha sido exhortada e insiste en el no cumplimiento. Y el caso de Bolim, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos automotores, una actividad que no es esencial. La idea de estas visitas, como aquí el presidente lo ha dicho, es hacer un llamado, un exhorto a cerrar, a cuidar a las y los trabajadores, a cuidar a las comunidades y que puedan cumplir con lo que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ha quedado bastante claro en estos últimos días. Vamos a seguir con estas visitas, igualmente para tener ejemplos destacados de cumplimiento y también aquellas empresas que no han tomado las medidas adecuadas. Gracias, presidente.